Hay un montón de cajas. ¿Crees que están todos limpios? Un humano al que un parásito ha convertido en vampiro y que por tanto necesita sangre para no convertirse en un Lost, que son algunos de los enemigos que hemos visto en esta primera fase del juego. Comenzamos por el editor de personajes, que tiene una profundidad tremenda. Podemos elegir el sexo del personaje, el color de piel, del pelo, de los ojos, incluso con heterocromía. Detalles como el color de toda la ropa o complementos como sombreros o la máscara que se necesita para salir al exterior, ya que el mundo está rodeado de una niebla roja e invadido por una miasma que hace que el aire sea irrespirable. Tras crear el personaje y hacer un tutorial algo lioso, pasamos al juego. Aquí vemos que hay muchas características inspiradas en Lost Souls, pero también otras propias del juego. Es decir, hay ataque fuerte, débil y especial, esquiva, contraataque y defensa, y todos estos movimientos utilizan estamina, que aquí se llama I-Core en la versión en inglés. Si morimos, perdemos todo el Haze que hayamos recogido hasta ese momento. El Haze es la moneda que sirve para subir de nivel y comprar mejoras, pero podemos recuperarlo si llegamos hasta donde hemos muerto. Todo esto es conocido. Pero también hay muchos elementos propios. Cada Revenant puede heredar códigos de sangre, Blood Cores, que son como las clases de otros juegos. Nada más empezar ya tenemos tres códigos, el Fighter para luchar cuerpo a cuerpo, el Ranger de apoyo y defensa y el Caster para ataques a distancia. Y después van apareciendo más. Cada código de sangre lleva asociados unos Gifts, unos dones o habilidades que pueden ser pasivas o activas, tanto de ataques físicos como mágicos. En la configuración del personaje podemos llevar cuatro pasivas y hasta ocho activas a la vez. Una de las formas de conseguir estas habilidades es en los Mísel, que son esta especie de planta que también sirve para subir de nivel, como punto de control y de teletransporte. Aunque estos dones son específicos de cada código de sangre, si se alcanza la maestría en algunos se podrá utilizar con cualquier código de sangre. Esta maestría también se puede comprar aquí en los Mísel. En cualquier momento se puede cambiar el código de sangre y los dones que tenemos activos, lo que es muy útil para cuando vemos que no podemos con un enemigo y que por tanto hay que cambiar de estrategia. Además hay que tener en cuenta el Blood Veil, que son piezas de armadura que proporcionan un ataque especial y que en algunos casos potencian unas habilidades específicas. De momento Bandai Namco ha revelado cuatro tipos de Blood Veil, el Ogre, que es una garra que desgarra al enemigo, Stinger, que es un aguijón gigantesco, Hounds, con dos enormes cabezas de perro y Ivy, que crea una muralla de estacas en el suelo. En la misión inicial tenemos que recorrer los subterráneos de la ciudad teniendo cuidado de no despeñarnos, que es muy fácil, y eliminando a los enemigos que hay allí. Por suerte nos acompaña un personaje y hay que decir que no molesta en absoluto, al contrario, constituye una ayuda de verdad, quizás en ocasiones ayuda incluso demasiado. Aquí utilizamos otra habilidad para dar parte de la salud al compañero y luego nuestro personaje recupera su salud con un vial. En otros puntos de la misión también tenemos otros compañeros, lo que apunta por donde puede ir el multijugador. La búsqueda de viales de sangre persigue luego en el exterior hasta llegar a un jefe con dos fases diferentes. Con las posibles combinaciones de códigos de sangre, Blood Veil y los dones, el combate es profundo y variado. Las múltiples combinaciones para luchar dan personalidad a Code Vein y animan a experimentar. El juego tenía previsto salir en 2018, pero Bandai Namco decidió probablemente con buen criterio retrasarlo. Ahora se sabe que saldrá este año, pero todavía no tiene fecha. Cuando haya nueva información nos lo ofreceremos, como siempre, aquí y en la web bandal.net. ¡Suscríbete al canal!